La tierra es la producción que la ayuda al campesino. Y hay que coger el camino que uno debe de coger. Porque bueno, hay que aprender entre lo bueno y lo malo a ver cómo yo intercalo el verso que puedo hacer. Cada mañana en la barriada de Juncusur, un pedacito de tierra agradece el trabajo de Belio Oropesa Leandro, quien luego de cuatro años dedicado al trabajo en este lugar, defiende la importancia de cultivar todo cuanto se pueda. Eso estaba lleno de hierba ahí. Y cogí un pico y le arranqué toda la hierba, cerqué y pegué a sembrar. Y aquí estamos. Ya yo intercambié. Porque aquí es bonito. Se da muy malo. Bueno, yuca, sembré y cogimos para el vecindario completo casi. Para los días de Nochebuena ahí. Y de 31. Y bueno, aquí entretenido. ¿Cómo haces entonces para tener, para buscar las plantas? Por ejemplo, el boniato, el plátano, el fruta bomba. Eso no tiene problema. Cuando compro la fruta bomba, cojo las semillas y las siembro. Y ahí yo tuve una mata de fruta bomba que parió 19 veces. Esta parió poquito. Y otra que adentro ha ido con nada. El trabajo en las pequeñas parcelas contribuye al apoyo del desarrollo local y la agricultura familiar. Premisa que Oropesa, como se le conoce, tiene siempre clara y que ni los achaques de la edad ni problemas de salud han podido destruir. A sus 89 años vive convencido de que la tierra produce para quien la trabaja con amor. Mientras estuve con las ondas largas ya no podía venir, pero ahora tengo las corticas. Y vengo y riego, que es lo que puedo hacer. La enfermedad entonces tampoco es un impedimento, ¿no? No. Yo digo que el que no tiene amor a la tierra no puede hacer nada. Y yo nací en la tierra, me crié en la tierra. Y yo creo que me falta. Porque el hermano mayor mío duró 105 años. Y yo pienso llegar a empezar a 100. Y hasta los 100 por lo menos aquí en Superacito, ¿no? Seguro. Seguro, seguro. Alien Armas Enríquez, Notisur.